Ahora, qué interesante, la hora 937, para hablar con alguien, usted que es un devoto de la ciencia, usted es un hombre de fe en la ciencia, vamos a hablar con alguien. Yo soy un hombre de fe ausente y que me parece que la ciencia podría justificar algunas cosas que nosotros no nos podemos explicar o no entendemos bien, incluso la ciencia lo puede hacer más adelante cuando tenga elementos técnicos para resolverlo. Pero sobre esto hay que hablar con los que saben. Por ejemplo, con Leonardo González Gali, el profesor Leonardo que nos atiende desde Buenos Aires para conversar un ratito con nosotros. Leo, ¿cómo andas? Buen día. Emilio y Ariel te saludan, acá está Eduardo también. Buen día, Emilio, Eduardo, Ariel, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Gracias por atendernos, ya en este 2022 hemos atravesado un año, todavía nos soportan por acá a nosotros. No es poco. No es poco, no es poco. Una de las cosas que te queríamos preguntar después de un año y teniendo en cuenta que este recién inicia y que inician todas las actividades, suponemos que vos dando clases y tus actividades de investigación y de aprendizaje y de enseñanza, es, ¿qué te parece que podemos esperar de la ciencia y de los científicos argentinos en este año donde hay un gobierno que claramente apoya la investigación científica, no sé si tanto, pero comparadamente con el gobierno anterior que la quería destruir, no apoyar, parece bastante. A lo mejor este tendría que apoyarla más aún, pero vos que conversás con tus colegas y que tenés algún dato ahí de primera mano, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, yo creo que hay por lo menos dos cuestiones que podríamos esperar de los científicos y las científicas de nuestro país en este año. Digo que podríamos esperar y hasta diría que podríamos reclamarles. Bueno, el primero tiene que ver con la cuestión de las vacunas, que hay varios proyectos avanzados para la producción de vacunas nacionales, lo cual para cualquiera que vea el panorama internacional queda claro que no es nada menor, porque el problema de la distribución y el acceso a las vacunas es dramático, ¿no? Está claro en el caso extremo de África, por ejemplo. Sí, y nos ahorraríamos unos cuantos mangos también que se podrían aplicar a otra cosa. Por supuesto, por supuesto, de más está decirlo, nos ahorraríamos muchísimo dinero y no dependeríamos de, en fin, de negociaciones y en algún sentido de favores de países externos. Sí, sí, sí. Gastos de transporte, traslado. Por supuesto. Que eso también hasta contamina, ¿no? Cosas secundarias que uno no los tiene en cuenta, ¿no? Desde ya, desde ya. Y a buscar vacunas a Rusia es por demás complicado. No es lo mismo que vengan de Chivilcoy, por ejemplo. Y discúlpame que me interponga en este diálogo de A2, pero ¿qué conflictivo será para ustedes, hombres de la ciencia, poder explicar el caso del recientemente fallecido Nobel, Montaña, ¿no? Luco Montaña. Montaña. Bueno, sí, es complicado de explicar, pero no es un caso tan extraño o tan raro como podría pensarse a priori. Ah, más me preocupa, entonces. Yo pensé que era... Termino con la respuesta anterior. Perdón, dale, dale. El caso de Montaña. Decía, no, bueno, las múltiples ventajas de la producción de vacunas en nuestro país, ¿no? Y lo deseable que sería que esa producción estuviera principalmente en manos del Estado, a mi juicio. Eso ya desconozco cómo va a ser, pero bueno, eso también sería deseable. Pensemos que los laboratorios, que productores de vacunas han tenido ganancias extraordinarias en estos tiempos. Entonces, imaginemos lo que sería la posibilidad, no solo de que se fabriquen en el país, sino de que se fabriquen en laboratorios del Estado, ¿no? Eso sería maravilloso, pero bueno, ahí ya no sé en qué medida eso es posible. Dependerá de otras estrategias y otras cuestiones que no se conocen, ¿no? Sí, claro. O sea, requiere una gran inversión para empezar, ¿no? Que hay que estar en condiciones de hacer, y no estamos en un buen momento. En fin, pero la segunda cosa que decía, que tanto en la etapa que ya pasó como en la que viene, creo que deberíamos esperar de los y las científicas, es más esfuerzo en términos de comunicación y divulgación, que tienen que estar facilitados también por las autoridades, ¿no? Por los múltiples problemas que tenemos debido a la desinformación, a la mala información, a las fake news, etcétera, etcétera. Y es un tema que hemos hablado mucho con ustedes. Sí, sí. Así que creo que esas son las dos principales cuestiones. En cuanto al caso de Luc Montagnier, que es un... Le contamos a la gente quién era. Luc Montagnier es un científico francés, un médico, que participó del descubrimiento con su equipo del Instituto Pasteur. De la detección del SIDA. Del virus del SIDA. Y que fue una controversia con otros científicos de Estados Unidos, a ver quién lo había logrado primero. Para obtener la patente era esto, que permitía recaudar, en caso que se produjeran derivados y vacunas vinculados. Bueno, este hombre, que tenía algunas posiciones controversiales en la ciencia... La estuvo luego. Murió anoche. Murió hace dos días, pero la estuvo luego. Y por eso le preguntaba a Leonardo Gali, digo, lo decía, por la dificultad que ofrece este tema. De que alguien desde la ciencia apoye fake news y noticias... A esto me refería, ¿no? Se presta la confusión. No, y además porque tiene micrófono, porque tiene posibilidad de ser entrevistado, porque es una autoridad en la materia. De hecho, fue premio Nobel, así que entiendo que a eso me refería con la dificultad que ofrece ir con una persona. Totalmente. Bueno, a ver, lo que yo decía es que un caso como ese, desde ya que es un problema, es una tragedia que alguien con semejante prestigio favorezca justamente la fake news y la desinformación. Pero lo que decía también es que, bueno, es que si uno se detiene a pensarlo, tal vez no sea tan extraño como parece, por varias razones. Bueno, primero porque es todo un trabajo difícil para el ciudadano, para la ciudadana común, saber quiénes son los expertos calificados en cierto tema y quiénes no. Y como los temas son, sobre todo los temas científicos, son complejos, uno no puede estar analizando, incluso los que somos científicos, no puede estar analizando la evidencia de primera mano, etc. Entonces uno tiene que confiar en los expertos que son calificados y que son reconocidos. Bueno, en el caso de Montagnier, desde ya que fue un investigador destacadísimo, no por nada ganó el premio Nobel, pero también sucede que los científicos y las científicas somos humanos, o casi humanos, podríamos decir en chiste. Y sucede muchas veces con muchos personajes que ganan el premio Nobel, que pasan a creerse en sabios, que están más allá de... Pontificando sobre saberes. Imagínense ustedes cómo el entorno social debe tratar a una persona que gana el premio Nobel, entonces no solo son científicos que ya eran reconocidos, sino que ahora son premios Nobel. Bueno, no es nada raro entonces que grandes investigadores que ganan el premio Nobel luego se dediquen a opinar con mucha confianza y con diversidad, sobre todo, y dejando en el camino uno de los principios fundamentales de la ciencia que es el intentar apegarse a las evidencias. No es raro que empiecen a creerse que tienen una capacidad para comprender las cosas que va más allá del común de la gente. Esto, exactamente, de los métodos, de los procedimientos, del aval que tienen que dar los pares cuando se evalúan los trabajos científicos, etc. Entonces, es común, es común, muchos premios Nobel han escrito no ya artículos de investigación, porque los artículos de investigación son sometidos a un proceso de evaluación riguroso, sino que se lanzan luego a responder entrevistas o a escribir libros donde dicen lo que se les ocurre. Claro, y en este caso apoyar, y me parece que la diferencia a lo que pudo ocurrir hace, no sé, 30 años atrás, es notoria por lo siguiente, cuando se les entrevista, por ejemplo, a este premio Nobel, la repercusión que tiene, y al lado de su título, premio Nobel, en una materia afín, como es esta, además, en un caso afín, porque es sobre un virus, es muy difícil que nosotros, los ignorantes, no le demos crédito a lo que está diciendo esa persona, no lo está diciendo un desconocido, un ignoto, ni un ignorante de la materia, lo está diciendo alguien a quien la misma academia lo reconoce por su conocimiento, ¿no? A esto me refiero con la dificultad que hay en materia de comunicación. Totalmente, pero eso también de tener en claro el criterio de quién es un experto reconocido y confiable. Aunque parezca raro, si ustedes me preguntaran ahora si Luc Montagnier es un experto calificado en relación con las vacunas, yo en este momento les diría que no, porque Luc Montagnier es una persona que no ha publicado ningún artículo científico relacionado con el tema en décadas, en este momento. Sí. Entonces, fíjense qué complicado que es, porque uno dice, bueno, pero es una persona que sabe que de hecho es un premio Nobel. Sí, perfecto. Pero si la pregunta es, las vacunas son seguras o no, ¿quiénes son los expertos calificados sobre el tema? Respuestas, científicos y científicas en activo, que investigan y publican hoy sobre el tema. Claro, pero insisto, y discúlpeme que justamente sea reiterativo, redundante en esto, las personas que habitualmente los ciudadanos de a pie no tenemos esta noción. Es mucho más fuerte, y esto creo que va a ser indudable, está mucho más legitimado alguien que ha recibido el premio Nobel, y por algo que tiene que ver con un virus, más allá de la comparación grosera que pueda ser de un virus y otro, que alguien del cual desconozco, no es que desconfíe ni nada, pero desconozco su trayectoria y prestigio. Y en este caso es difícil, o sea, si no es muy responsable aquel, por ejemplo, que lo entrevista, y que trata de indagar desde dónde está hablando en este caso un científico, es peligroso, seriamente peligroso. Por supuesto, por supuesto que es peligroso, por supuesto que es dificilísimo para el público distinguir esto, pero por eso yo hago hincapié en que lo ideal al menos sería trabajar desde la comunicación, la educación, la divulgación, para ayudar a la gente a tener criterios para distinguir quiénes tienen palabras autorizadas sobre un tema y quiénes no. Criterios más allá de los nombres. Estoy de acuerdo en que es peligroso y difícil, las dos cosas, pero no nos queda otra, porque este caso es clarísimo. Es un caso... Alguien podría decirme a mí quién sos vos para contradecir a un premio Nobel. Bueno. Un profesor que tiene método, que conoce cuál es un método riguroso y científico, podría ser la respuesta. Sí, o que sabe cuáles son los criterios para saber en quién confiar, en quién no, sobre ciertos temas. Pero le voy a agregar otro. Sí. Con esto de que no son criterios eternos, este es el otro problema, ¿no? Puede haber otra investigación científica que responde a eso. Sabes que en esto se versa la ciencia, entiendo, en ir ganándole. Pero una cosa son las hipótesis, las teorías y las ideas que se aceptan en cierto momento. Sí. Y otra cosa, lo que yo estoy llamando criterios para saber en quién confiar. Ajá. Lo primero, las hipótesis, las teorías, las ideas cambian con el tiempo, desde ya. O sea, los criterios para saber en quién confiar, en principio no. Son más rígidos. Claro. Yo decía hace un rato, a ver, si hay un debate acerca de la seguridad o no de las vacunas, ¿a quién quiero escuchar yo? Bueno, yo quiero escuchar a un investigador o a una investigadora que trabaja en este tema específico, desarrollo y prueba de vacunas, hoy en día. O sea, que tiene artículos publicados en revistas científicas en los últimos dos o tres años sobre el tema. Sí. Este sería un criterio. También, pero es un criterio, discúlpeme, pero vuelve a ser un criterio de consenso. De consenso de sus pares que lo legitiman. Por supuesto. Por supuesto. Pero lo que dice Ariel con esto, o creo yo interpretar, es que es para solo un grupo puede definir esto, pero no el gran público. Nuestros oyentes, ¿podrían distinguir cuál sería un buen criterio para creerle a Luc Montañer, a Leonardo González Gali o a Emilio o a Ariel? Bueno, a ver, si podrían o no podrían. Yo creo que podrían, pero es difícil. Está claro que el modo en el cual se comunica habitualmente no contribuye a eso. Por eso digo, a ver, los elementos de acceso que tenemos las personas, los ciudadanos de a pie, no en absoluto garantizan esta posibilidad, ¿no? Por eso tienen más difusión las teorías que no necesitan ninguna comprobación, que son... No sé si tienen más difusión, lo que puede tener... Las justicias pasan, circulan más fácilmente. Pero lo que puede tener es mayor credibilidad de parte de audiencias como somos nosotros, ¿no? Ignorantes, no pasa. ¿Cómo puedo comprobar? Primero, ¿cómo puedo saber cuántas publicaciones o si son publicaciones relativamente actuales alguien que desarrolla una vacuna? No tengo acceso a esto. Bueno, a ver, yo insisto con esto. Reconozco que es muy difícil que el público general pueda adoptar y poner en práctica esos criterios. Por eso insisto en que no va a suceder eso si la comunicación, la divulgación y la enseñanza no apuntan a la construcción de esos criterios. Fíjense, por ejemplo, ¿qué se usa muchas veces como criterio para presentar a alguien como un experto respetable? Un título. ¿No? Fulanito es doctor en no sé qué. Claro. Bueno, por ejemplo, el grupo... Que es un método bastante usado en el periodismo, ¿no? Bueno, con que tenga un título ya avala cualquier cosa que diga sin investigar. Bueno, pero es un peldaño en la escalera, es necesario, claro. Yo lo escribo nada más. Fíjense que ahí tenemos un problema. El grupo autodenominado Médicos por la Verdad, lo habrán oído nombrar... Son profesional. La mayoría son profesionales con título. Claro. Entonces, si tenemos que creerle al que tiene un título... Bueno, entonces, hay profesionales con título que dicen que el virus no existe, que la vacuna te mata, etcétera, etcétera. Hay profesionales con título que dicen lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Está claro que ese criterio no alcanza para distinguir quién es una palabra, quién tiene una palabra autorizada sobre un tema. Entonces, hace falta un criterio que es más sofisticado, que es más difícil de aplicar. Y yo reconozco la enorme dificultad, la enorme dificultad de lograr que el público general pueda manejarse con esos criterios. Pero bueno, yo me dedico a la educación y no puedo resaltarme. Claro, claro. Y usted considera que debiese o acaso podría existir algún tipo de legislación para con los medios de difusión, que ahora incluirían inclusive las redes sociales, que también son medios de carácter público, porque actúan con carácter público. Justamente para poder modelar criterios. A ver, yo no soy experto en esta cuestión justamente de las leyes. Yo creo que eso podría ayudar, pero como sabemos, entre las leyes y las prácticas luego hay una enorme distancia. Pero, por ejemplo, el caso que ustedes traen hoy en día, el de Luc Montagnier, que ha dicho cosas absolutamente delirantes, pero de un nivel de delirio que son difíciles de creer, por ejemplo, ha dicho que el ADN, en materia genética, se transmite a través de ondas electrogenéticas. Del agua. En el agua. Una cosa absolutamente delirante. Entonces, bueno, hay que entender que por más pergaminos científicos que tenga una persona, eso no implica que lo que dice sea creíble o confiable. Bueno, tampoco garantiza un premio Nobel la sanidad mental de alguien, también, seamos honestos. Hay varios locos que se han ganado premios. Y viceversa. No hace falta que estén locos, no hace falta que estén locos. Entonces, mencionaba uno de ustedes hace un rato la cuestión del consenso. Esa es otra clave. Esa es otra clave. Frente a un problema, un tema que no sabemos, por ejemplo, las vacunas son seguras o no. Más allá de que si voy a consultar a alguien en carácter de experto, debería ser alguien que es un investigador en activo en este momento, también es importante detectar el consenso. ¿No? Entonces, porque siempre puede haber algún individuo que por razones particulares se le ocurra decir algo extravagante. Claro. En esto yo era un poco más categórico. Yo decía que en realidad la ciencia versa en el consenso, porque es la cantidad de científicos que avalan determinadas cosas para darle legitimidad. Sí, pero no es una cuestión de cantidad solamente. El consenso se logra a través de discusiones y de argumentaciones que van ganando peso uno sobre otro. Bueno, por eso, como van ganando peso uno sobre otro, es binario, por lo cual es de consenso, definitivamente. Sí, es de consenso, sí, sí, por supuesto, por supuesto, y no hay ningún problema con eso y no podría ser de otro modo. No, claro, a esto me refiero. Yo les cuento una anécdota con Luc Montañer. Bueno, vino hace unos años a la Argentina y por una cuestión absolutamente casual... Vino entre gallos y medianoche. Vino entre gallos y medianoche y a dar unas conferencias. Y yo había escrito hace un tiempo unas cuestiones, se las hicieron llegar y él pidió conocerme en una avenida que hizo a Mendoza. Así que tuve oportunidad de solo saludarlo porque él no hablaba ni una papa, ni de castellano, ni de inglés. Y yo ya se sabe que mi castellano es defectuoso. Pero él me dejó su tarjetita. Cuando empezó lo de la pandemia, yo me acordé que tenía su correo y le mandé un correíto electrónico preguntándole qué opinaba él de esto. Y él me mandó un documento, un paper en francés que yo hice leer por algunos amigos. Yo pretendía, había hablado con Mónica Müller, con varios que habían publicado en la Argentina sobre los virus. Y quería hacer yo un artículo periodístico. Pero lo que él me contestó era tan contradictorio, lo que yo alcanzaba a traducir con algunos amigos que me ayudaban, que me pareció que había un error en la traducción. Y no había ningún error, era lo que él me mandaba. Finalmente me salvó algo ajeno a mí, que era mi editor, decidió no publicar el artículo por otro motivo, por una cuestión de espacio. Así que no se publicó. Pero me puso en un buen aprieto esto de definir si lo que estaba diciendo este premio Nobel, en quien yo confiaba y que yo consultaba, era publicable o no. Sí, 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 claro. Y esto suele pasar y algunos siguen de largo, otros se detienen y otros quedan tan confusos como yo que no saben qué hacer. Por supuesto, pero por eso insisto con esto, ¿no? El criterio de científicos en activo y el criterio del consenso. Si ustedes, no sé, si llamamos a 10 personas que estén trabajando en activo en investigación en vacunas, o si miramos, esto ya es más difícil, pero si miramos algún libro de texto actual, los libros de texto suelen expresar el consenso del momento, ¿no? Bueno, entonces... ¿Te referís a libros de texto educativos, de índole educativa? Sí, pero por supuesto, claro, para leer un libro de texto de virología universitaria hay que saber algo al tema. Claro. Entonces, pero por eso son importantes también los comunicadores y los periodistas especializados en ciencia que sí están en condiciones, por ejemplo, de detectar cuál es el consenso y de explicarle a sus lectores que es más importante eso que los títulos que tenga alguien... O un descubrimiento destacado por algo que parece... Los ejemplos son infinitos. Shane Watson, uno del famoso dúo Watson y Crick, los que descubrieron la estructura del ADN, por ejemplo, en los últimos años sostuvo teorías racistas que absolutamente no están avaladas por ninguna investigación. ¿Hacía planteo eugenésico? Sí, no llegaba tanto, pero casi, pero incluso desde su área de desperdicia, porque él, pocas personas saben más de genética que él, y él afirmaba que la genética sugería que había diferencias importantes entre los negros y los blancos, bueno, una serie de cosas que el consenso científico del momento rechazaba claramente. Sin embargo, lo decía James Watson, nada más y nada menos que uno de los que descubrieron la estructura del ADN, ¿no? Entonces, está claro que tenemos un problema enorme con esto. Y yo entiendo que es difícil, pero no hay otra solución que trabajar para la buena comunicación para que la gente adopte criterios confiables, criterios sólidos acerca de en quién confiar valga la redundancia. Yo sé que es difícil, pero no hay otra solución. Sí, pero no es tan difícil si escucha, muchas gracias, si lo escucha... Al profesor León. Al profesor González Gali, claro. Es un buen... al menos no nos diga que no es un buen intento. Es un buen intento, no... Mientras más los hicieran, por ejemplo, esto, seguramente tendríamos más información confiable. Por supuesto. Y de hecho, en nuestro país, la buena... el buen periodismo científico es escasísimo, ¿no? Podemos mencionar a periodistas como Nora Bar, pero la mayoría de los grandes medios ni siquiera tienen... Ni siquiera tienen periodistas... Una sección, claro. Tampoco invierten en eso, en preparar periodistas para eso, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, fíjense que la ciencia y la tecnología afectan cada vez más nuestras vidas. Lo vemos con los debates que tenemos con los transgénicos y demás. Y bueno, ¿qué queda para el público? ¿Qué queda para el público? Si no hay... desde los grandes medios no hay absoluta... no está ni siquiera la intención de comunicar bien y de ayudar a la gente a comprender estos temas. Bien. Bueno. Te agradecemos, profesor. Gracias, usted. Nos comunicamos la semana que viene, si tenés ganas, si podemos. Y seguimos hablando un poquito de ciencia y lo que pasa en la Argentina al respecto. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Abrazos.